Bien, nos encontramos aquí de pie y al frente de uno de los dos de los arcos del triunfo que hay en Rumanía. Este es el arco de triunfo que está en Bucarest, así que es un arco de triunfo versión rumana, porque sabemos ya que también hay otro arco de triunfo en Italia y el más conocido del arco de triunfo en Francia, París. Así que dije, bueno, ya que estamos pasando por aquí, vamos a mostrarle este arco de triunfo en el día. Se ve fabuloso también, pero bueno, ya que es de noche, dije, vamos a también hacerle ver cómo luce en la noche. Aquí mayormente hay un parque grande a mis espaldas, pero está todo oscuro al fondo y luego hay un lago grande que ya cuando llegue la primavera o incluso cuando haya un buen tiempo, un buen día caluroso, le voy a tomar, le voy a tomar algunas vistas para que puedan también conocer parte. Allí hay banderas que han colocado, las banderas rumanas, la azul, amarilla y roja. Hoy día es el 24 de enero, este, del día nacional, el día nacional de Rumanía. Bien. Por allá hay mucha gente que está entreteniéndose, tomando fotos. Acá está pasando un carro, la 331 que te lleva para el norte de Bucarest. Hay algunas que son verdes que pasan por todo el círculo de la ciudad que te llevan gratis. Esta no, por supuesto. Aquí se viaja bien, no está mal. No hay bulla, está prohibido hacer bulla con los claxon. No hay laberinto. En comparación con otros países de Europa del Este y también de Latinoamérica y algunos del África, creo yo, o la mayoría del África, la bulla no está permitido. Acá pasa un señor ciclista, está pasando contra el, contra el, el tráfico. Aquí pasó otro también. Ya se va. Y aquí vamos a seguir dando vuelta un poquito más. Hay dos chicas ahí que se van a su casa seguramente porque ya aquí está oscureciendo tremendamente y el frío hasta que pega. Así que nos estamos entonces nosotros también despidiendo. Será hasta mañana de repente les hago un video y yo les mando. Ya. Pero entonces para que sepan este es el arco de triunfo. Solamente hay dos arcos de triunfo aquí en Rumanía. Y este es el que está en la ciudad de Bucarest. Bueno, cuídense mucho. Nos estamos viendo en otro momento y será hasta la vista conmigo. Chao.